Mi nombre es Antonio Rodríguez, soy administrador junto con mi primo de la empresa. La empresa es Extracor, nos dedicamos a la preparación de corcho en plancha. Es una empresa familiar que viene fundada desde los años 70 por mi abuelo y esta es la tercera generación. Nos dedicamos a comprar corcho en campo y lo que hacemos es una preparación inicial del corcho por calidad y grosor. La primera fase de cuando traemos el corcho del campo viene en estos camiones que están abiertos y una vez que llega aquí lo basculamos en patio. Y aquí le damos un reposo mínimo de seis meses antes de su utilización porque así el corcho cuando sale del alcornoque tiene una humedad, un verde, que lo va perdiendo con el tiempo. Y es conveniente que antes de prepararlo lo haya secado. Ese verde que viene del campo, si se trabajase el corcho con el verde interior, pues entonces lo que pasa es que en el momento que se seca se deforma lo que es el corcho. Entonces el tapón quedaría deformado y si se hiciera alguna tela o algún otro producto, pues también adquiriría una curvatura. Por eso es conveniente que el corcho tenga un reposo aquí en patio mínimo seis meses para que pierda esa salvia. Bueno, en el momento que ya pasan los seis meses de estabilización aquí en patio, pues lo que hacemos ya es preparamos unos paquetes y lo pasamos a la caldera. Para ellos lo que están haciendo es una bandeja para hacer luego la cocción. En este caso en concreto estamos haciendo un refugado en crudo, quitándole lo más evidente de corcho bueno, porque ahí también hay corchas que luego también van a ser aprovechables. Vamos a escogerlo inicialmente para luego hacer una preparación más directa de lo que es el corcho de baja calidad, llamado refugio en el largo corchero. Si no se hiciera ahora se haría siempre después porque el corcho se separa principalmente de lo que es corcho refugio, que es corcho que va para molino. Luego un corcho delgado que se utiliza para arandelas y para laminación. Y luego ya un corcho de grosor que es el que se utiliza para tapón. Esas son las tres principales clases que se hacen con el corcho. En este caso pues lo que queremos es focalizarnos en el corcho de baja calidad. Por eso lo hacemos antes de la cocción. Una vez que hacemos esta bandeja de corcho lo pasamos a la caldera. En la caldera le damos una cocción de una hora a 100 grados y después de eso pasa a otro reposo intermedio antes de su preparación. Ese reposo intermedio es de aproximadamente una semana. La cocción del corcho tiene varios motivos. Uno es porque le quita el tema de taninos y algunas impurezas que pueden ser luego tóxicas para el tema del vino. Una razón muy importante es que lo humedece y entonces es fácil de trabajar. Porque el corcho si está seco pues para trabajarlo con cuchilla, rajarlo, manipularlo pues sería bastante costoso. Entonces para poder pasarlo por corte, por manipulación manual es inconveniente que esté humedecido. Entonces son las dos razones principales de la cocción. Ahora estamos en la fase de descogido retaceo después de salir de la caldera. Y estos operarios lo que están haciendo es echando lo que son los botes metálicos, el corcho que no tiene calidad para tapón y para arandela. Su destino es trituración, es el corcho de refugio. Y luego en estos palés que están aquí alrededor van separando el corcho que es delgado, que se suele utilizar para arandela o laminación. Y luego ahí adelante pues hay unos palés donde va el corcho de calibre que es el corcho taponable. Pasamos ya a lo que es la nave de almacenamiento final donde ya está el producto clasificado. La finalidad que tiene esta nave, que como habéis visto está totalmente abierta, es protegerlo de la lluvia y que se pueda airear para que el corcho se pueda curar y perder esa humedad que ha ido adquiriendo en la cocción. Y ahora cuando ya pase a la siguiente fase que es la fabricación de tapón o la fabricación de arandela, pues esté totalmente curado. Una nave es muy importante porque le da ya la calidad más excelsa que puede conseguir el producto. El corcho fundamentalmente lo vendemos casi todo en Portugal, pero también tenemos clientes en Francia, Italia e incluso en países internacionales como China. Principalmente se utiliza para hacer el tapón, tapón de vino, pero luego también hay empresas que hacen láminas de corcho o hacen también tejidos con corcho. Son productos con menos demanda, principalmente es el tapón, pero también hay otras utilidades. Bueno, pues el corcho desgraciadamente estamos viendo que está bajando bastante la calidad en el campo porque los alcornocales están bajando mucho la calidad. Están afectados por enfermedades como la seca, también la culebrilla, también quizás la edad y el no cuidado de algunas fincas por el ganado. Pues nos estamos encontrando en fincas que repetimos cada nueve o diez años, pues que está bajando bastante la calidad. ¡Gracias!